Muy buenos días amigos de DeporCas, hoy día lunes nueve de diciembre, ayer binacional Coleo cuatro uno Alianza Lima, los saludo a Ardo Combe, estoy junto a Virginia Sedén, y en línea está Francisco Agabiria, es directivo y vocero de la CONAR. Francisco, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a disposición para tener las consultas que pueden pensar sobre un tema. Francisco, bueno, no, nadie es ajeno a lo que se vio ayer, de la primera vez que usó el bar en el fútbol peruano, un avance, pero, ¿a ti qué te dejó la primera experiencia de nuestro balompié con el videoarbitraje? Mira, sobre mi experiencia un poco, habiendo formado parte del equipo directivo de la CONAR, creo que ha evidenciado en parte cierta improvisación, ¿no? Porque toda esta implementación del bar, que ha realizado de una manera muy apresurada, y ha generado ciertos huecos, ciertos vacíos, que han alimentado este entorno lleno de polémica después de la primera final. Lamentablemente, el arbitraje de los dos en los últimos años ha acaricido de una serie de elementos críticos para su éxito. Tiene problemas de infraestructura, los árbitros no tienen un campo adecuado para poder entrenar, tiene problemas, no tiene un gimnasio, no hay departamento nutricional, no hay departamento psicológico, no hay un plan de capacitaciones constante para los árbitros, y una serie de problemas más que profundizar en ellos, nos lleva a cuestionarnos por qué la juro, o por qué, digamos, la urgencia de implementar el bar en esta coyuntura, sabiendo las deficiencias que tiene el arbitraje, cuando de repente se le ha podido dar un mejor uso a estos recursos para que tengan un mejor retorno, considerando que el problema del arbitraje no está dentro del terreno de juego, porque al final el desempeño del árbitro es tal y cual viene entrenando durante la semana, igual que un atleta que compite en un determinado campeonato, y si no entrena bien, si no entrena en las últimas condiciones, si el campo donde entrena, si todo el entorno que le rodea no le da las garantías para que pueda desempeñarse de una manera óptima, entonces tenemos un serio problema, ¿no? Ese es el primer punto. Y esta implementación, al haber sido una implementación express, como diríamos, muy rápida, ha llevado que las cosas se hagan muy rápidas. Entonces, al hacer todo muy rápido, los jugadores, pues, me imagino el comando técnico con toda la presión del partido final, también, pues, no tienen, digamos, la capacidad de manejar, pues, las emociones necesariamente de la mejor manera. Entonces, imagínate, o pongámonos un poco, aplicándole empatía en el, poniéndonos en el lugar del jugador, en el comando técnico, imaginémonos, pues, toda la presión que debe haber, que estima que de la noche a la mañana, prácticamente en una semana, la idea que se va a jugar con bar, que se le capacite de una manera súper rápida, cuando sabemos que toda la implementación del bar, el promedio demora en 13 años a un año, si no es más, aquí se ha implementado, pensando únicamente en dos partidos, en un partido de hígado, en un partido de hígado, y no es que haya una implementación en sí, sino, digamos, la gestión de implementar un bar, si bien, en cierto, depende de FIFA y que apoya mucho en Conmebol, para los torneos a nivel de Conmebol depende de esas entidades, de esos organismos, pero en el caso del torneo local, es responsabilidad exclusiva de la federación que se apoyen en Conmebol, sí, digamos, es como ordenar tu casa, ordenar tu empresa, para que vengan a certificarse, esa es la gran diferencia, ¿no? No es que Conmebol se haya metido al detalle en la ejecución de las actividades, no, Conmebol, digamos, que es el intermediario entre FIFA y la federación de fútbol, lo que dice es quiere ir a ver que se estén cumpliendo todos los requisitos que se exigen, los requisitos mínimos, para poder implementar un bar. Por ejemplo, en el Mundial de Rusia hubo 33 cámaras, así no se puede decir 33 cámaras, ok, pero te exijo 8 cámaras como mínimo. ¿Cumple? Sí, sí, cumple, ok. Y ha sido una serie de requisitos que obligan a que, de cumplirse, pues, se ve luz verde y entiendo que estos requisitos mínimos se deben haber cumplido, pero da una, genera una sensación de frustración, una sensación de potencia, porque no es que se solucione el problema del arbitraje, porque al final va a venir una final, un partido de vueltas, hay que un campeón, y seguiremos arrastrando ese pasivo que viene desde hace muchos años, lamentablemente. Ahora, acá hay un tema, Francisco, que acá te saluda a Virginia, estamos hablando también un poco de lo que es los pocos árbitros capacitados para trabajar con el VAR, porque, o sea, tenemos a Espinosa, tenemos a Carrillo, tenemos a Jaro, como árbitros certificados, pero no hay más. Ahora, se está diciendo, pero que debe de haber otro tipo de, o otras personas que sean convocadas para el próximo partido de vuelta, pero no lo tenemos. En todo caso, ¿cómo se podría ver en todo, si es que se trae árbitros extranjeros, cabería realmente esa posibilidad acá para este partido? Mira, es un excelente punto, y conversaba con alguno de tus colegas. Hay un artículo en las bases del campeonato que es bien claro, ¿no? No se permite, digamos, la programación del mismo árbitro para que dirija dos veces consecutivas al mismo chico. Entonces, tenemos una restricción muy crítica, que es una oferta muy reducida de árbitros certificados, árbitros VAR. Como bien mencionas, en el caso de Perú hay seis árbitros, tres árbitros principales y tres árbitros resistentes. Este es Aro, Diego, es Víctor Hugo Carrillo, es Michael Espinosa. Sin embargo, si nos vamos a las bases, no podrían repetir. Entonces, aquí hay varios supuestos, ¿no? Algunos, por más externa que sean, de repente, por un lado, se puede repetir, podrían repetir algunos de los árbitros, pero no estarían cumpliendo las bases. Por otro lado, tendrían que realizar una especie de capacitación express para ampliar la oferta de árbitros certificados, lo cual es prácticamente imposible. La tercera opción es optar por árbitros extranjeros. Son los tres únicos escenarios que podríamos poner sobre la mesa y que podríamos escuchar ahora. Si son árbitros extranjeros, independientemente del país de origen, es una decisión que la tendrá que tomar la CONAR, pero sería, digamos, la CONAR de la mano con la regulación y también por ahí levantará su voz de protesta o manifestará su su conformidad, los clubes, pero independientemente de eso, genera una situación también de de incomodidad, porque teniendo árbitros a nivel local, al final, por una decisión apresurada de la federación, termina pues prácticamente disparándose al pie con esta con esta situación que ha querido, de repente, muy buena inversión, seccionar el VAR lo más antes posible, pero al final los resultados no han sido, digamos, lo que desesperaban, porque lo único que se ha generado con esto es levantar la polémica, cuestionar las decisiones, cuestionar lo apresurada que fue esta decisión, esta gestión, a diversos grupos de interés del arbitraje, el fútbol se desactivó prácticamente de la noche a la mañana y se desinformó que iba a haber VAR, muchos no lo creían, incluso yo recuerdo cuando el señor Arevalo, que es el actual presidente Laconar, que era jefe del departamento de arbitraje, cuando era directivo, él era consciente de lo que implicaba implementar el VAR, era consciente que era un proyecto que primero obligaba a cerrar una serie de brechas aquí en el arbitraje, y después una vez que se ordenaba la tasa, recién podríamos aplicar a una, a postular para hacer un país que pueda recibir la aplicación y pueda operar con el VAR sin problema. Francisco, ahora, yo estamos aquí en DeporCast, por DeporRadio con Francisco Gabriel, es directivo de la CONER, he leído tus tweets atentamente desde hace varios días, hace varias semanas, en verdad, y hay otra cosa que tú justo mencionas que la federación está tomando decisiones apresuradas, y no, siento, al menos leyéndote, que no solamente por el VAR, sino también por algunas destinaciones arbitrales, ¿no? Como, bueno, este año creo que se le puso mucho énfasis al árbitro Alejandro Villanueva, ¿qué te puede, o qué puede llevar a alguien a tomar decisiones tan apresuradas? Mira, es un muy buen punto, lo cuestioné en su momento también, el señor Villanueva es un árbitro que no cumplía con el perfil que se requería, no iba de la mano con el reglamento de organización y funciones de la CONAR, en cuanto a la edad mínima y a la continuidad en el ejercicio arbitral. Entonces, más allá de eso, siento que la CONAR tendrá sus razones, el directorio tendrá sus razones, consideró a bien incorporar al señor Villanueva y de alguna manera también darle oportunidad a jóvenes talentos que vienen esperando durante mucho tiempo sus oportunidades, y que no solamente eso, sino también muchos de estos jóvenes han participado en torneos de CONEVOL, lo que es el curso RAP, que es un curso dirigido a jóvenes talentos que pueden, digamos, llevar consigo la insignia FIFA en un corto plazo. Entonces, tenemos ese sabor también por ese tipo de decisiones que se han, digamos, tomado, ¿no? Igual es la política que vienen manejando para el tema de promociones y descensos en el arbitraje. El arbitraje peruano, lamentablemente, muchos de sus procesos son manuales. Las certificaciones de los partidos, las certificaciones de desempeño son manuales, se llevan hojas de Excel, los informes son físicos, se vienen a mano, son casos muy contuables donde aplica la tecnología, tiene ese problema de infraestructura, el campo de juegos no es el adecuado. Entonces, pese a tener esas limitantes, amplías la oferta de árbitros, entonces, la demanda es muy reducida de partidos a nivel profesional. Nosotros tenemos, a nivel nacional, poco más de 500 árbitros entre todas las categorías, sin embargo, en la categoría primera nomás son cerca de 40 árbitros, ¿no? Entonces, imagínate, son ocho partidos, imaginamos, asumiendo, pues, que participe también la reserva segunda, primera y segunda son cerca de 70, 80 árbitros que tenemos. Entonces, los árbitros no pueden tener la competitividad. La propuesta de valor que teníamos nosotros en ese entonces era trabajar en la selección de árbitros, ¿no? El mismo tema que se aplicó para la selección, que aplicó el profesor de Gareca, aplicarlo también, replicarlo para el arbitraje. Tener nuestra selección con un número muy reducido que nos permita optimizar el presupuesto. Pero, lamentablemente, no estábamos alineados con las expectativas que se tenían en ese entonces y, a raíz de los continuos, digamos, las continuas discrepancias que tuvimos con la Federación, tuvimos a bien dejar nuestro cargo de disposición y hacernos un lado porque las posiciones no eran las adecuadas para poder llevar adelante este plan a largo plazo. Definitivamente, en todo caso, ha sido bastante complejo. El problema del arbitraje tiene para rato, honestamente, es bastante amplio. No solamente, como bien mencionas, el tema de ciertos errores que se puedan ver en el campo, sino en la preparación. Básicamente, ellos, las falencias que se están apreciando, no solamente, sino en la final, en realidad, a lo largo de toda la temporada. Te agradecemos bastante, Francisco, por estar con nosotros y estamos pendientes de una próxima comunicación. Listo, muchas gracias a ustedes, un abrazo y que tengan una buena semana. Gracias, Francisco. Ha sido Francisco Gaviria, es directivo de la CONAR y vocero también del máximo ente del arbitraje peruano, aquí en Deportas por Radio Tépora. Ayer, en la tarde, Binacional goleó 4-1 Alianza Lima en la primera final de la Liga 1, pero Alé se se perfilaba para hacer el primer partido, más allá de los cuatro goles, hasta que al medio tiempo entró Donald Millán y le cambió la cara totalmente al equipo de Juliaca, primera vez que se hizo el bar en un partido por el peruano y todo el mundo se quedó con el tema de la roja a Anthony Rossell, que arruinó los planes de Pablo Bengoche ayer con su expulsión. Pero no solamente ha sido la expulsión de Anthony Rossell, en realidad también la problema y camino por el... Lo que no pasó. Exacto, por lo que no pasó. El codazo de Aldair Rodríguez a Wilder Cartagena, que para muchos debió también ser motivo de expulsión en este partido, a fin también un poco de igualar la situación, o que incluso hubiera podido cambiar la historia del partido. Sin embargo, ello no sucedió porque, bueno, no, nadie sabe, porque la falta se vio, estuvo en las pantallas, incluso tuvieron referencia, pero bueno, lamentablemente, pues, se tuvo que conformar Alianza Lima con un 4-1. Alianza Lima necesita golear por cuatro goles para ser campeón de los 90 minutos, si gana por tres goles se van a tiempo extra, dos de 15 minutos, si persiste el empate penales, si gana por dos goles o un gol, Binacional campeón. Está de más decir que si Binacional empata o gana en Matute el domingo a las tres y media, también se le cambió. Nacional hoy día se agotaron las entradas para la final, los precios iban... En tiempo récord. Desde 60, 120, o 250 soles, perdón, en tiempo récord, una hora, dos horas. Ya al mediodía no habían entradas para la final en Matute entre Alianza Lima y Binacional. Alianza Lima que se debe mentalizar, en verdad, para tener una noche, una tarde, perdón, épica en Matute, un partido que debería, para ser recordado por los años de los años, ya que necesita golear por cuatro goles. Va a ser la única manera para que pueda conseguir quedarse nuevamente Pablo Bengo ya con un título del torneo peruano. Así como sucedió en 2017, Alianza Lima ya sabe que es, voltearon a final en 2006, pero 1-0 empujo, 3-100 y Matute ganó 3-1, pero ahora sí necesita más que un 3-1 para salir campeón. Bueno, Virginia, ya es hora de despedirnos. Nos vamos, Virginia. En la web de Depor, ahorita en depor.com está todo, ¿ah? Todo lo que hemos hablado, todo el tema de las entradas, quién necesita Alianza para campeonar, y mañana en el impreso también más información de lo que ha sido, o de lo que viene de esta, digamos, polémica del VAR, que igual iba a traer polémica, así el partido ya acabado con el resultado. Así haya acabado, donde en empate como el goleada, o simplemente con pocos goles, igual iba a traer. Igual iba a traer cola, y más cola, trae saber qué va a pasar con la terna del domingo, por reglamento, como lo dijo Francisco Javier, y en vez de despedirnos, no pueden arbitrar el mismo árbitro a dos equipos distintos. Sin embargo, específico que de momento solamente Perú cuenta con seis árbitros peruanos certificados para utilizar, y bueno, obviamente para expedir que los partidos con el VAR. Así que, o bien se repite la terna, obviamente con un juez distinto como cabeza de todo el equipo, o se tendría que traer a árbitros extranjeros. Pero, como bien también mencionó nuestro entrevistado, solo sería si es que la CONAT llega, obviamente, a tramitar todo ello. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, recién empieza la semana, así que todavía hay mucho por saber antes del último partido del campeonato. Vamos a ver qué sucede, efectivamente. Tendrían que ir contra las reglas para que alguno de los siete árbitros ayer presentes en Juliaca, repita este domingo. Bueno, toda esa información va a estar en tiempo real, ni bien sucede en depor.com, y en la edición impresa del día siguiente, como siempre, a solo 50 centímetros. Virginia, ha sido un gusto estar aquí contigo hoy, aquí en Radio Depor, aquí en DeporCas, por Radio Depor. Volvemos mañana, Virginia, con más, ¿ok? Más detalles, más sobre el mercado de fichajes, y sobre todo, lo último, de cara a la final de la Liga 1. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!